Música ¿Sabéis a dónde va la bolsa de basura que tiráis cada noche? el 50% de esa bolsa va a un vertedero, como esta imagen que es el vertedero de Valdemingómez de aquí en Madrid. El 25% irá a una incineradora, se quemará. El otro 20% se preparará para ser reciclado y llegaremos solo a reciclar realmente el 14% de esa bolsa. Nosotros nos preguntamos si el 85% de la bolsa de basura que tiramos cada noche contiene materiales que podrían reutilizarse, podrían reintroducirse en la economía, porque solo se llega ni siquiera al 20%. Somos MioGas y nos dedicamos a promover tecnologías de reciclaje a pequeña escala, porque para nosotras uno de los principales problemas es que cuando tiramos la bolsa de basura no nos afecta donde va, no tenemos conciencia del impacto que tiene y no tiene un impacto real en nuestras vidas, con lo cual nosotras queremos que el propio usuario que genera ese residuo obtenga los beneficios de reciclarlo. Imaginaros que podéis reciclar toda la parte orgánica de vuestra bolsa, el 50% prácticamente, y que con ese reciclaje por un lado podéis obtener energía renovable que podéis usar en la cocina o como energía térmica y ahorrar en la factura de la luz o del gas. Y por otro lado, el otro subproducto de ese reciclaje sería fertilizante orgánico que intercambiar con un agricultor cercano que os haga truque por una cesta de fruta o verdura semanalmente. Estaríais más motivados para reciclar, ¿no? Bueno, esta tecnología ya existe, se llaman biodigestores y se están usando, por ejemplo, en Alemania a muy gran escala, pero se usan en todo el mundo. Os explico un poco cómo funciona. Pues dentro del digestor meteríamos los residuos orgánicos y en el interior de ese digestor, que está bajo agua, hay unas bacterias que se alimentan de ese residuo, lo descomponen y por un lado generan biogás, que es como un gas natural con menos poder energético y por otro lado, el fertilizante orgánico que os he comentado. La pasada primavera, Esther Casado y yo, promotoras del proyecto Miogás, propusimos un diseño de digestor para una familia de cinco personas que pudiera más o menos cubrir las necesidades de cocina que tiene. O sea, que el biogás que produjese pudiese cubrir sus necesidades en cocina. Estuvimos siete proyectos durante 20 días, cada proyecto más loco y creativo. Esto es un robot que medía el CO2 por la ciudad. Y nos dedicamos a desarrollar, a prototipar las ideas que habíamos propuesto de forma colaborativa. Tuvimos bastantes colaboradores, unos fijos, otros móviles. Aquí vemos a Trota, que Carlos también le ha mencionado, un carpintero brasileño, que está presionando el depósito de biogás, que es donde se acumula el gas que genera el digestor, el biodigestor o digestor. La verdad es que, bueno, llegamos a esto. Este es el digestor familiar, que lo llamamos digestor urbanita. Por aquí se introduciría el residuo. Entra a estos bidones, que tienen agua hasta esta altura, más o menos, y ahí dentro están esas bacterias que se comen el residuo y generan un biogás que sale por unos tubitos que van aquí detrás, que estaría la almohada grande azul que habéis visto en la imagen anterior. Y por aquí ya sale el fertilizante y lo acumulamos en ese depósito. Haber participado en ese programa de Interactivos 2018, para nosotras fue un salto brutal, porque el prototipado de productos conlleva mucho tiempo y mucho dinero y nunca habíamos llegado a sacar un prototipo de esta calidad y estamos súper contentas porque lo ha comprado el primer usuario, que lo tiene en Guadalajara y ya está experimentando con nosotras. Y una idea que inoculó Media Lab en Miogás fue la de prototipar, desarrollar este I más D que necesitamos para desarrollar esta tecnología en espacios participativos. Por ejemplo, estos son los otros diseños que tenemos. Este es el Urbanita, que salió de aquí de Media Lab, uno muy pequeñín, el mini-digestor. Y este, que le llamamos el Rural, que vamos a prototipar en una plaza aquí en Lavapiés, que se llama, esta es una plaza, un huerto urbano, que se han animado a probarlo con nosotras. Y por otro lado, estamos también desarrollando talleres con peques y adultos sobre autoconstrucción de esta tecnología, porque, como os he dicho, no nos la hemos inventado nosotras, viene sobre todo en cooperación, en zonas donde no hay acceso a la energía y es una tecnología que se denomina como apropiada, donde la gente tenía que saber tanto construirla, mantenerla como usarla. Estamos replicando un poco ese modelo, que se usa mucho en cooperación. Y creemos que la ciudadanía va mucho más rápido que lo que pueden ser los gobiernos o la burocracia que conlleva sacar normativa que cubra las necesidades que tenemos. Y creemos que la ciudadanía debería liderar más ese cambio que necesitamos en espacios como el Media Lab o espacios de este estilo. Así que os animamos a crear y prototipar vuestras ideas. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias. Gracias.